Después de 6.000 kilómetros que lleva Mari con sus maratón mundial, ha pinchado. Está hasta contenta. Y nada, ahora vamos a estar aquí en la sombrita con este pedazo de río y todo es súper cristalino, está súper guapo. Dan ganas de meterse pero el agua está helada porque viene del manantial de la montaña, directo aquí, por eso está tan limpio. Estamos a 2 kilómetros de la frontera de Macedonia con Albania. Ayer la pasamos y dormimos aquí en este sitio, que hay como unas cuantas iglesias y hay zonas guay para acampar. Está súper guapo pero está petado de insectos. Es que me gusta poner el visio, ¿sabes?, agrazar por abajo. Pues tienes que quitar todo, todo, todo. No, no, no. Anoche no vinimos hasta aquí porque ya era tarde, no había luz, pero es un spot genial para dormir. La iglesia que ahora veremos que pasa el agua, pasa por debajo de la iglesia y luego el embarcadero este pequeñito aquí, súper guapo. Y mira, el agua súper cristalina. ¿Mosquitos? No. Lo malo. Lo malo es eso, que es que está petadísimo de mosquitos por todos lados. Joder, la mesita aquí, genial. Y dentro de la iglesia, el agua. Que tiene que estar fría de cojones, porque antes he lavado la ropa en el río y estaba helada. Estaba helada. Nos hemos acercado a la iglesia y ahora volvemos a ver qué tal va más. Y con su pinchazo, yo creo que bien. A ver si la ha cambiado ya. Si no, la ayudamos un poquito. ¿Qué tal? Bien. Ole, ole. Es gordo, eh. No encontré nada en el neumático. Lo malo. 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 ¡Adiós! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Bien de conocerte! ¿También viajando? ¡Bien! 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 ¡Espanía! 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 ¡Barcelona! ¡Bien de Barcelona! ¿Y tú también de Turquía? ¡Sí! ¡Hola! ¡Hola! ¡Como! ¡He's making YouTube videos! ¡Oh, ¿really? ¡Espanía! 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 ¡Oh! ¡Ciclo en Titiyo! ¡Espanía! ¡Espanía! En un día? ¿Cuántos de esto vendes? Tal vez 10, tal vez 15. ¿Verdad? ¿Y el precio? ¿Cuánto? 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 ¿100 denar? ¿100 denar? Sí, 150 denar. Sí. Se ha puesto un poquito gris el tiempo. En cosa de segundos. Vamos a hacer unos poquitos kilómetros más. porque la ruta de hoy al final se nos ha hecho tarde aquí en el pueblo este. Que si café, que si los chavales, no sé qué. Se ha hecho tarde. Tampoco teníamos muchas ganas hoy de pedalear. Así que nos vamos a alejar un poco de la ciudad y vamos a acampar pronto. Aunque ya empieza la subida. Y la ruta de mañana ya empieza en Subidaca. Y eso. Vamos a acampar. A ver qué conseguimos por aquí. Bueno, como ya se estaba haciendo de noche, que lo que queríamos es acampar pronto. Está chispeando un poquito. Hemos preguntado. Nos han dicho que había una iglesia cerca. Y al final vienen en coche y nos llevan hacia la iglesia. Que no parece muy difícil, pero para que no nos perdamos y nos acompañan con el coche hasta la iglesia. Así que es genial, genial. La gente de aquí también se porta súper guay, súper guay. Vamos a ver la iglesia, a ver qué tal está. Una buena sudada para llegar a la iglesia. ¿Ya no vemos el coche? ¿Es este lugar? Aquí. Este lugar. ¿Dónde subes o dónde subes? ¿Dónde subes? ¿Dónde subes? Vale. Vale. Vale, vale. Listo. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Gracias. Te va a estar. Bienvenido de verte. Gracias. Adiós, adiós. 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 Un lugar perfecto. Un lugar perfecto. Un lugar perfecto. Un poco de vistas. En caso de lluvia esta noche, techo. Iglesia para rezar un poco. Aquí y aquí. Y agua. Sí. Y aquí también podemos meter una tienda. Mejor imposible. Gracias a esta gente. Bueno, vamos a montar la tienda. Ya que… No hay problema. Sí, bueno, vamos a cambiar el plantercado. En todoento. La tienda. Tecacan, vier o cinco veces коницы. Lamentar el CDP- Amsterdam, tecacan, vent Adkey. Tecacan, bajar y tomas eliminate置. Gracias.